bueno amigos de youtube les traigo varias novedades en cuanto a youtube vamos a ver esas novedades vamos a probar la nueva novedad que trajo youtube para para nosotros entonces vamos a entrar a youtube vamos a dirigirnos en la parte de abajo donde dice prueba nuevas funciones vamos a probar que youtube quiere lo que youtube tiene para cada uno de nosotros por eso tome algunas fotos para que veamos el clásico como ellos le llaman y el moderno entonces vamos a probar el nuevo youtube vamos a ver cómo se dice obtener ahora vamos a ver el nuevo youtube vamos a ir explicando cada cosa dónde está lo viejo dónde está y dónde está lo nuevo vamos a ver la primera foto y vemos nuestro antiguo youtube quiero resaltar estas dos partes aquí donde dice en mi canal como podemos ver este la nueva ya vemos que esa parte de mi canal no aparece y si le damos aquí vemos que se oculta ya eso que está en el vídeo youtube no aparece pero dónde está eso simplemente está de este lado y de este lado antes teníamos las cuentas como pueden ver pero ahora tenemos mi canal lo que teníamos de este lado ahora lo tenemos de este lado pero algo interesante es lo que se ha mencionado mucho el modo oscuro todo se pone oscuro y también pueden restablecer al diseño anterior y si le dan le pregunta por falta de algunas funciones he comentado bastante en esta parte vamos a seguir viendo esta alguna de las novedades vemos esta parte que está aquí abajo ni se acerca prensa eso ya no existe de nuevo y si aparece que es cuando entramos al vídeo otra de las pequeñas novedades que hay en la siguiente podemos ver este vídeo las vistas se ven a mano derecha pero ahora es interesante porque veremos donde se ven a mano izquierda se ven a mano izquierda las vistas han modificado un poco el icono de cada canal eso es algo muy interesante que han hecho ellos ellos han diseñado todo esto han modificado ahora podemos ver de una manera como más limpia veremos otra otra novedad como pueden ver esto aquí este diseño esto de tendencia y sucripción eso ha desaparecido no hay nada de eso ahí la vemos en esta parte izquierda ahora encontraremos suscripciones y tendencias nuestro sucripciones que hemos hecho en algunos canales podemos ver como se ve de una manera detallada como más limpia y más clara esta innovación es bien interesante simplemente hay que adaptarnos a ella para poder utilizarla no han puesto de una manera más fácil y cómoda de cambiar de cuenta si le damos cambiar a cuenta aparece lo que aparecía antes pero de una manera más elegante estas son algunas de las novedades que ha traído youtube la nueva funciones que vienen en el nuevo youtube son muy buenas son muy entretenidas y por último probaremos lo que todos ya han visto y han probado que es el modo oscuro si le damos modo oscuro activar se pone todo oscuro todo se pone oscuro si le gusta esa forma lo dejan si no le gusta como deseen pueden dejarlos es cuanto amigos de youtube quise traerle este pequeño tutorial de estas pequeñas formas estas pequeñas funciones mejor dicho de la innovación que ha traído youtube para cada uno de nosotros eso viene pronto por ahí ellos han dejado eso aislado para que los usuarios lo prueben y vean si les gusta de manera que a la persona le vayan gustando ellos van a ir poniendo estas cosas para que cada usuario pueda ir probando y si hay una cantidad masiva de personas que lo pruebe ellos me imagino que ponen eso a funcionar en el mercado de youtube sobre todo amigos de youtube espero que este video les haya ayudado por favor suscríbanse denle a la campana para que les llegue las notificaciones en cada uno de ustedes en cada uno de ustedes por mi video hasta la proxima y y y Gracias.